¡Hola! Mi nombre es Nicole Cabrera, enfermera del CESFAM de San Vicente de Tahuatahua. El día de hoy vamos a conversar sobre el manejo de la basura en tiempos de COVID-19. Lo que vamos a conocer hoy día es cómo sacar la basura de nuestra casa para entregársela a las personas recolectoras de la misma. Lo primero que tenemos que hacer idealmente en nuestra casa es tener un basurero con tapa, donde poder tener nuestra bolsa plástica y poder desechar toda nuestra basura. Lo que vamos a hacer para poder sacarla de nuestro hogar es lavarnos las manos, según lo indicado en videos anteriores que pueden encontrar acá en la página del Departamento de Salud. Nos lavamos las manos, abrimos el basurero, vamos a utilizar un rociador con cloro, una cucharada sopera de cloro en un litro de agua es suficiente. Vamos a echar cloro adentro de nuestra basura. Vamos a sacar la basura de nuestro basurero. Vamos a cerrarla muy bien, que no queden espacios libres. Así. Vamos a rociar la bolsa también con cloro por fuera. Posterior a eso, nuestra primera bolsa con basura, la vamos a echar en otra bolsa vacía. Así. Vamos a sellar esta bolsa, igual que la otra. Y vamos a hacer lo mismo, rociar con cloro por todas partes. Luego de esto ya tenemos nuestra bolsa lista para poder dejarla afuera y que los recolectores se la lleven. Es importante mencionar que lo ideal es sacar la bolsa de basura un poco antes de que los recolectores pasen. Cada uno sabe que ahora pasan los recolectores por su casa. Es importante estar pendiente de eso para poder llevarla hacia afuera y que no la saquen los perros o no se vayan a caer por ahí. Si tuvieran un basurero con tapa sería ideal. Si no, esperar a un tiempo aproximado donde pueda llegar el recolector. La sacamos afuera, la dejamos en el lugar seguro y posteriormente nos volvemos a lavar las manos en el interior de nuestro hogar y colocamos una bolsa nueva en nuestro basurero. De esta manera nos estamos protegiendo a nosotros y también al resto de las personas.